Márgenes de arriba a la izquierda, yo me he puesto un samurái, que está guapísima. Luego yo soy el... Pues sí, tío. Sí, Janko. ¿Has pasado el enlace y luego has dicho...? Ah, claro. Porque, a ver, esto tiene un poquito de delay siempre, tendrá unos 20-30 segundos, es el típico de Twitch, eso, o sea. Yo lo escribo y luego me escucháis, siempre. A ver, dice Daniel Costa. Y así se destruyen en vida, poniendo en directo todo volumen a las 3 de la mañana en una casa con 5 personas. Durmiendo la colleja que me he comido, madre mía. Pero a las... A las 3 de la mañana. Te he levantado... Vamos a ver, Daniel Costa. He levantado a las 3 de la mañana para ver el... El casteo. Júralo. A las 3 de la mañana. Uy, que esto empieza ya. ¡Los de los bans! Sí, sí, sí. Uy, qué rapidez. Por dónde... Ah, claro, que no hay tiempo. ¡Hoy! Todavía no he visto el primer ban. Ahora todavía tenemos al gran Hasworth, uno de los mejores jugadores de Europa. Tiene cara de no haber dormido demasiado. Por esto, para que lo no sepáis, anoche estuvimos... ¿Ya has pedido el ban? No. Ahora falta. Vale, o sea, que yo voy un poquito por el grande. Tenemos... O sea, anoche estuve... Estuvimos hablando con Shad. A las 3 de la mañana. Tuvimos hasta las 4 de la mañana con Shad. Que estaba en el hotel de Gamescom. Que hoy tiene que jugar los partidos de exhibición. Que están allí todos los de Liquid. Para... Para jugarlos. Ya os contarán el evento. Nosotros, obviamente, ya lo sabemos. Pero que ya lo informarán. Que están allí para jugar a leer un par de sus matches. Y nada. Estaba allí con el portátil en el hotel. Que vio los partidos. También. Caragos. My Insanity. A ver. Los 5 jugadores de My Insanity se han ido. A... Misfits. Que los tenemos ahora. Entonces, como la plaza es para los jugadores. No para el equipo. My Insanity ya desaparece de la escena. Pero aparecen Misfits como equipo. Por cierto. El first pick de Zagara. El ban de Google y Shedzone ha sido... Irael. Y piquean a Arzas y a Sylvanas. ¿Cuántas veces vemos a Arzas y a Sylvanas juntos? Siempre. En doble pick de esta primera ronda. Y el pick de Zagara de Misfits. Muy, muy típico. Sobre todo en Cuenca Maldita. No sé si te acordarás cuando Hasudov dijo que Zagara era muy fuerte aquí. Porque era muy fácil meter las fauces. Tenían que venir hacia ti. Para pillar el tributo. Y era muy, muy fácil jugar Zagara. Y ellos siguen a los suyos. Acompañan con Muradin y Regal. Una setup bastante estándar por parte de Misfits. No quieren improvisar mucho. No. Sabemos que Misfits... Hace raro no llamarle My Insanity. Ya, en verdad. Es un equipo que no improvisaba demasiado. Un equipo muy seguro. Tienen varias setups ya preparadas. Que no suelen ampliarlas ni modificarlas. Pero bueno, es lo que le da buenos resultados. Así que... Jaina, baneada por parte de Google East Zone. Y por cierto, las camisetas han bajado de calidad. Yo lo siento mucho, pero... Esas camisetas de algodón. Y es más, Insanity tenía unas camisetas muy guapas. Ya no por... Porque fueran de estas de licra y tupe. Sino por... En los dibujitos y todas las marcas. Por favor, vamos a ver. No se ve a grampa. Claro que no. Si es tú, Willis Stone. ¿Por qué no está? ¡Jajay! No me va a BKB. He escuchado un silbido. ¿Silbido? Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Estás bien? Me ha llegado un silbido. No sé. No diríamos nada al respecto. Y ojito porque... Bueno, van de Jaina por parte de Gith. Y van de TC por parte de Misfit. Y un pick... ¡Ili dan Lili! ¡Ili dan Lili! O sea, se pillan Lili porque saben que Misfit saca Lili... O sea, Lili para jugar contra Lili. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ili para Lili! ¡Dios! Pues creo que la setup de Gith se ha quedado bastante mal. Ahora mismo, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Por cierto, te has visto que no me había fijado en el coach que tienen en Misfits. No lo tenían antes en My Insanity. A lo mejor lo tenían porque no lo llevan a los eventos. A lo mejor. A la cámara, por cierto. Tycus. Buen pick contra Illidan. Y una Sonia que va a funcionar muy bien contra Illidan. Y por fin la vamos a ver. Sonia que estaba perdidísima. Me gusta. Me gusta que se vuelva a ver. Google Ixezón cierra la composición con un Tazadar. Una cosita que te voy a decir. La setup de Misfits muy estándar. Muy, muy de foul. Y tanto Sonia como Tycus le van a partir la cara a Illidan. Y su principal fuente de daño es ese Illidan. Sí. Y Tycus lo va a meltear. Ya sabemos lo que es capaz de hacer un Tycus tanto con la Q como con ataques básicos. Te destruye. Y Lili no ciega la Q de Tycus. De hecho, Tycus se lleva usando como counter de Illidan desde la alfa el primer día. Me parece que Misfits ha sacado una setup bastante, bastante mejor que Google Ixezón. No entiendo. O sea, esta setup es como la que sacó ayer TBD. Que no tiene mucho sentido porque al final le funcionó. Ya veremos si le funcionó. A priori te diría que Geekhz debería perder esta partida con relativa facilidad. No tienen daño. El sustain que tienen tampoco es demasiado alto con un Tazadar Lili. No tienen CC. No sé, no sé. No entiendo mucho de las etapas que ha sacado Geekhz. Creo que, bueno, Misfits en este caso ya debería pasar por encima de ellos. Bueno, por cierto, dicen que estoy con la postura. Eso me pasa todas las mañanas. Y más cuando al día anterior hemos echado tantas horas de casteo. Porque, chicos, recordad que somos dos. Y ayer fueron... ¿Cuándo fue? 11 horas y cuarto, ¿no? De casteo. Sí. 11 horas y cuarto de casteo. Entonces la garganta se acaba hecha polvo. Pero según avance el día posiblemente la voz vaya mejor. Lo que pasa es que posiblemente cuando llegue el domingo estaré sin voz. Estaré muerto. Pero que se lo va a hacer. Creo que esto es de lo más duro que vamos a hacer. Porque la última vez que casteamos algo tan largo fueron seis días. Pero fueron tres y tres. Con un día... Dos días en medio de descanso. Empezamos el lunes. De descanso para ti. Pues yo jugué arranque me puse muy nervioso. Me puse muy malito. Tú eres un enfermo. No, pero sí es cierto que van a ser unos días muy, muy estresantes. Esperemos que hoy no dure tanto como ayer. Porque yo llevo muchas pausas. Son cinco botrelos que vamos a ver el día de hoy. Y mañana veremos tres bot 5. Que al cambio debería ser un poquito más. Y después tendremos los dos días de Overwatch. Recordamos que Overwatch será sábado y domingo a las 10 de la mañana. Empezaremos nosotros a las 9 y media. En el canal SL barra baja Overwatch barra baja S. Que ya está creado. Ya está todo listo. Estamos todos puestos ahí ya. Así que lo dicho. Hoy y mañana héroes. Hoy grupo B. Mañana playoff. Y sábado y domingo tendremos el torneo de Overwatch. Que si alguno os gusta o lo que sea. Pues bueno. Estáis invitados a pasar por allí también. Miraban acerca del Ares y Groovy. Los que están en la primera partida. El primer encuentro del día de hoy. Se le oye. Tengo el sonido que está ahora mismo. Ah pues se le oye el fondo. Muy siniestro cuando pasa eso. Tenemos a Lunarn. Jugador que estaba antes en el equipo de... Bueno, le daban la patada. Realmente. Cuando entraba Gran Paquete. En el equipo de Excelente Elección. Que antes no me acuerdo ni como se llamaban. Y entraba en... En Google Isepzone. Con BKB. Ixi. Aquí tenemos jugadores de... De Giz. Por cierto. Esfixi copiando a BKB. Con gorrita. Escúchame. Toda esta gente del este. Bueno. Realmente BKB no es ruso. Es ucraniano. Creo, ¿no? Sí. Sí, es ucraniano. Bueno. Que es que allí... A ver. No son lo mismo. Obviamente. Pero que tienen la misma cultura. Son muy parecidos. Físicamente son muy parecidos. Esa gente está muy loca. Está muy loca. Yo tengo una historia de BKB en alguna LAN. Que no sé. Vaya. Peggy 18. Ya no se puede encontrar en stream. En stream. Sí, Daniel. Enfire. Claro que vamos a hablar de eso. O sea, que hasta a Overwatch. Son los mejores equipos que hay ahora mismo de Overwatch. Los que veremos sábado y domingo. También es cierto que es nuestro primer torneo internacional de Overwatch. Y para luego es el primer torneo en general. Así que, bueno. Sí. Hay que dar un poquito de cancha. Lo haremos lo mejor que podamos. Y ya está. Si yo no me toco a la gente. Mira, mira. Y me lo dice él, ¿sabes? Que tiene prejuicios contra todo. Este Saga. Ay, Dios mío. Saga. A ver. Yo le digo que es buena persona. Pero en privado. Para que luego aprovecharme de la famita. De playhaters. Pero en verdad es un poquito sinvergüenza. Ahora hablando en plata, ¿no? No, Saga. No, tío. Mi compañero no. Mi compañero no porque la tenemos, Saga. Cuidado. A Wichu solamente le dejo que cierta persona que tuvo ayer íntime con él. ¿A que sí, Wichu? No se pregunte a la Zerkname que te dice. Yo siempre digo, uno a uno sin camisa. Vámonos. Pero bueno, esto que ya debería, no debería tardar mucho más en empezar. Esperemos que no tengan los mismos problemitas que ayer. Ya han hecho el drag. Ya han hecho el mapa con Camaldita. Sabemos que Misfits ha sacado una Z bastante mejor que la de Giz. Y a ver cómo quieren enfocar esta partida. Porque la Z que tiene Giz, la verdad es que recursos, lo que se dice recursos, no tiene ninguno para ganar. A no ser que eso, que Misfits falle mucho. Hombre, yo esto, si hay uno claro, sería este el 2-0. No, pero es que después de lo que pasó ayer. No, por favor, fallo nada más empezando. Sinji, no, por favor. Sinji, arreglalo con el poder de la mente o algo. No, con el poder de la amistad. Sí, lo estuvimos comentando ayer en Ertun, que Sinji siempre está ahí. Lo vimos ayer varias veces. Hoy parece que está todo bien en el escenario. Porque creo que se van rotando la gente que está allí, van dando vueltas. A ver si esto va a empezar ya. Aquí Hasuops, qué grande. Siempre que lo vemos, siempre hablamos de él. Pero es que a día de hoy seguramente sea el pro player que más años lleva jugando. Sí, sí. Pero de todos los juegos en general. O sea, es increíble. Starcraft, Warcraft, héroes, no sé. ¿Cuánto viste tú ayer? ¿Más de 10 años eran? Desde el 2005 lleva, compitiendo. Él entró a jugar en el 2004. En el 2005 ya estaba competiendo en el nivel más alto de Warcraft. O sea, que tardó menos de un año en adaptarse al juego. Y desde ese día hasta el 2013 estuvo con Warcraft 3. Luego estuvo del 2013 al 2015 con Starcraft 2. Y del 2015 a la actualidad con Heroes of the Storm. Es que es una carrera para tener en cuenta. Además de un tío que, aunque a lo mejor en el Starcraft y el Warcraft no fuese el mejor del mundo, era bueno, era reconocido. Era siempre una fuerza a tener en cuenta en Europa. Y que en el ERE, bueno, pues se ha posicionado como uno de los mejores jugadores. Y bueno, top 4 del mundo en la última World. Aquí tenemos la setup. Vemos por parte de Misfi, Zagara, Muradin, Sonya, Taikus y Regar. Y por parte de Gid van a sacar una Lili, Silvanas, Arzas y Lidantasa. No se lo sé, no veo por dónde coger la setup de Gid. No lo entiendo. No, a mí no me... Porque no tienen tanque. De todas maneras, te iba a decir, en Major Tournament, jugando contra gente de Europa, Alemania, campeón de Alemania en verano de 2013, campeón de primavera de Alemania en 2013. Ha ganado un montón de EPS, German East Precision, torneo de Starcraft DSL europeo, también como primero. En mundiales ha llegado menos, a cuartas posiciones. Pero oye, llegar en un torneo mundial a cuarta posición en Starcraft 2, tiene tela, ¿eh? Tela, porque no es un juego... O sea, a mí el héroe me gusta mucho, pero, ¿qué queréis que os diga? Lo del Starcraft es de otro nivel, ¿eh? O sea, la dificultad que tiene jugar a ese juego no creo que sea comparable al Heroes of the Storm. Que sí, que Heroes of the Storm requerirá una skill, pero una cosa es un MOBA y otra cosa es un juego de estrategia. Es un nivel totalmente diferente. Es que yo veo el caché que tiene este hombre... Yo siempre he dicho que el Starcraft es el juego de unos juegos que más skill cap tienen, pero con diferencia. Hay que ser un auténtico genio para ser buena de Starcraft. Bueno, ya vimos a Lucy y a Vortex. O sea, hay que... Yo creo que la gente de Starcraft está echada otra pasta, porque no es normal. La culpa de aprendizaje es muy, muy dura. El juego en sí requiere una exigencia y unos niveles de estrés increíbles. Y bueno, al final son los mejores que dan. Y aquí en España hemos tenido el caso de esos, de los dos mejores jugadores de Europa y del mundo no coreanos. Como son Lucy y Vortex. De hecho te iba a decir, el chaval empezó con 17 años a competir. ¿Quién te iba a decir que con 17 años hace... Bueno, pues hace ya son 11 años. Iba a jugar un chaval de 17 años a ese nivel y iba a seguir todavía. O sea, que te digan de esto no te ganas la vida. Pero bueno, ahí tenemos al chaval. ¿Por qué minuto más? Vale, sin duda alguna. Eh, 20, 21... No, perfecto. Esto me lo puede anotar. Vale, pues bueno, vamos a empezar aquí porque la partida ya la tenemos delante. De azul a la izquierda vamos a tener a los chicos alemanes de Misfits. Con Tychus Muradin, Sonia, Regar y Zagara. A la derecha el mix europeo de Google y Shedzone de rojo con Lili. Arzas y Lidan, el primero de este torneo, Tassadar y Silvanas. Es que, ¿sabes lo que pasa? En este punto de partida, a no ser que consigan sacarle el máximo provecho a esas Silvanas y tiren muchas estructuras... Bueno, bueno, pero cuidadito aquí, cuidadito aquí porque... Vamos a ver si pueden buscar Lili de Dion, porque lo han podido bloqueando muy bien Moradin. Perfecto, el root de BKB para salvar a su compañero Stalk. Es cierto, Kunichan, jugador muy conocido. Bueno, es que realmente todos los chicos de Google son conocidos. Sí, porque han jugado en Virtus la mayoría. ¡Vamos! ¡El salto de Nano para llevarse la primera muerte! Blumby la quería para él solito. Esas nalguitas de Nano que sacaban la muerte de Silvanas. Bueno, pues empieza bien Misfits. Claro, es que... Bueno, y Tassadar aquí también tiene mala pinta como Blumby le llega... No, no van a llegar. Es que lo que no tiene sentido es el equipo de Gith porque... No tiene frontlane, porque ni Arzas ni Lili son los que aguanten mucho. No tienen sustain, porque ni Lili y Tassadar son los supos que más curan. Y daño, pues daño también va en un poquito justo. Sin embargo, ves a Misfits que lo tiene todo. Lo tiene todo y Taikus los va a matar. Además que lo... Porque Arza... ¿Qué pasaba ayer con Arzas y el señor Taikus? Que era... Taikus aparecía y era mantequilla. Lo mataba sin demasiado problema. Además, con el dash que tiene Taikus... Debería de esquivar sin problemas el... El root coñadito que se tiran directamente a por BKB. Blumby intentando hacer focus sobre Stahl. No era el mejor de los objetivos. Está acabando bastante bien. De armor recibió muchísimo daño. Puede acabar muerto. Vamos a ver, porque sí que muere. Muere también. Y Lili dan abajo. Tanqueaba a Taikus. Y ahora, cuidadito, que Blumby lo está pasando mal. Sigue intentando entrar. No era una buena idea. Se retira con el salto de Nano. Y se acabó. BKB sin mana. Pero mientras tanto, Nurok está haciendo un boquete abajo. Intenso. Aquí el problema que ha tenido Misfits es que cuando Lili... Lili es muy fuerte en early game en la fase de líneas. Es un personaje que te acosa muchísimo. Porque tiene daño, porque es que realmente en early puede pegar más que cualquiera de los DPS. Y encima te ciega. Y claro, ya te está mitigando muchísimo daño al principio de la partida. Entonces, en un 3 para 3 quizás no sea lo más óptimo intentar pegarse contra una Lili de primeras. Lo que tampoco tiene mucho sentido es que vendan este tributo de esta manera. No sé, ni siquiera van a retrasarlo un poco. Eso sí, boquete abajo de Zagara y boquete arriba de Sylvanas. De momento las cosas están muy, muy parejas. Aunque ahora hasta Lili debería morirse. Vamos a ver, porque la paliza que le acaban de dar ha sido intensa. No querían que Lili viviera. La pobrecita... No ha tenido oportunidad alguna. El jugador Stalk llevaba la sorpresa mientras tanto campamento. Campamento easy para Misfits. El hard que ya sale a favor de Wendish Edson. Y mientras tanto Nurok aquí, amo y señor de la línea. El pobrecillo del Fixie. Como que puede hacer entre nada y muy poquito. Sí, más con la nueva Zagara. Ponte tú delante con Illidan. Que si Zagara lo hace mal puede darle un susto. Pero es que claro, es que está hablando de Nurok. Es que a estas alturas no va a cometer errores. Además siempre lo hemos dicho. Misfits es uno de los equipos que menos errores comete. Que generalmente no suele jugar muy agresivo. Simplemente espera, espera, espera. Y el equipo rival acaba fallando. Por eso ha habido veces que contra equipos como Dignitas o Fnatic. Han sufrido mucho. Porque son equipos que juegan muy agresivo desde el principio. Y eso a Misfits a su manera de jugar le viene mal. Porque si le meten presión al principio. Lo pasan mal. Pero claro, luego esperan el fallo en late. Y acaban ganando la partida. De hecho es algo bueno de Misfits. Uy, espérate. Porque acaba de usar toda su movilidad. El señor Illidan tiene la Q gracias a los cooldown. Porque llega el gancho de Darmok. Acababa muerto Illidan. El Fixie que no se lo esperaba. Y segundo tributo que tienen que regalar. Bueno, intentará. Me imagino que va a darlo algo lunar. Blumby que es salto de enano. Y se escapa sin problemas. Y lo que te iba a decir. Que algo que tiene buenos Misfits frente a otros equipos. Que no es que pierdan por fallar. Que eso realmente a la moral de un equipo le afecta mucho. Es porque muchas veces pierden. Porque sencillamente el otro equipo, como tú has dicho. No ha tenido ningún momento de debilidad. Misfits es mucho de estar tranquilos. Si van tanto por detrás como por delante. Van a jugar bien. No van a fallar. Y van a esperar eso. Lo que tú has dicho. El fallo. ¿Qué pasa? Que claro. Cuando tú juegas contra dignitas. Que tampoco suele fallar. Pero encima va tan agresivo. No tienen manera de ganar. De hecho a veces es lo que creo que les pasa a Misfits. Que juegan tan defensivo. Que vale. Está bien. Porque cometen. No les da cancha a cometer el error. Pero muchas veces tienen la partida muy de cara. Y por aguantarlo. Uy espérate porque el Lunar puede. Madre mía el daño de Darmok. Y como te decía. Como que por aguantar esa ventaja. Sin sacar demasiado provecho y arriesgarse. Acaban perdiendo. Porque un solo fallo en este juego. Te condena. No es un equipo que. Que intente sacar mucho provecho de sus ventajas. Simplemente eso. Espera el error. Saca un poquito. Espera otro error. Saca otro poquito. Y al final espera el error de nivel 20. Y te la lía. Ya está. Pero bueno. Parece que es suficiente para ganarla aquí. De momento van muy sobrados. 5-1 a muerte. Van a pillar maldición. Tienen ambos equipos nivel 10. Ojito. Porque aquí aunque tengan ambos equipos nivel 10. Creo que sale ganando con muchísima diferencia Misfits. El daño que está haciendo Hasugops con Tykus. Es increíble. Vamos a ver por qué aparece tal vez tanto zoneando a Darmok. A pelea heroica de Tykus directamente por el Fixie. Darmok recibió el asedio de todos los jugadores. Tienen que usar ya la pelea heroica. Ese silencio es muy bueno. Van a acabar con dos jugadores. Puede acabar Muradín muriendo también. Salto de enano para escaparse. El root que sufre Darmok lo condena. Acaban ganando el teamfight. Muy buen teamfight. Por parte de Google Isher Zone. Clave ese silencio de Silvanas. Y muy mal esplendor. No te pueden meter con Regar a pillar el tributo. Quedarte pillando el tributo. Te han pillado la posición. Y estaba él solo pillando el tributo. ¿Te has dado cuenta? Se ha quedado ahí. Se ha comido todo el daño. El silencio. El root de arzas. Muy mala posición de esplendor ahí. De hecho, bueno, claro. Es que se ha muerto con la habilidad heroica en el bolsillo. No ha podido tirarla. Porque claro, es que se ha quedado delante de todo el mundo por pillar el tributo. Ahí lo que tienes que hacer es rotar hacia atrás. Giras un poquito. Y curas tus compañeros desde atrás. No tienes necesidad de quedarte ahí. La verdad es que aquí Insanity y bueno, Misfit han cometido un pequeño error. Pero bueno, siguen por delante. Ambos equipos sacan bosses. Y sigue estando un tributo más cerca Misfit de la maldición. Y esto les viene muy bien encima. Zagara con Nidus me sorprende bastante porque, a ver, sé que ahora mismo en solo Q es lo que más está jugando. Pero, uff, no sé si en competitivo te merece tanto la pena. Por cierto, aprovechándose muy bien Silvanar de su pasiva junto a este Vox, podrían llegar a sacar la primera fortaleza. Sería bastante sorprendente. Blumby que tiene que salir de ahí rápidamente. Aparece Zagara para apoyar. Estaba pushando. No ha sido la mejor de las ideas. La asamblea heroica de Lili sobre Darmok. Vamos a ver por qué llega por aquí Zagara. Empiezan a defender 5 contra 5. Se retiran los chicos de Lili, llegaba el silencio. Pero tarde Blumby. Muy tocadito. Vamos a ver por qué. Todavía tiene el avatar. Habilidad heroica del Figgs. Para entrar más profundo todo lo posible. Primera fortaleza abierta. Por parte de Wallis Zong que saca mucha ventaja de la situación. Y vamos a ver por qué Lunar tira un muy buen escudo. Pero esto puede ser maldición para los chicos de mi Figgs. Sí, puede ser una maldición. Mira, tiene el boss abajo pegándole al fuerte. Esto es muy importante. No lo van a poder cortar. No va a llegar. Intentaba saltar Blumby. Pero aún así lo conseguía capturar Kunichan. Vamos a ver si consiguen sacar alguna muerte. El siguiente morir puede ser Sylvanas. Realmente dos muertes. Salvando el tributo. Y... Y habiendo... Uy, espérate que el Figgs... No, el Figgs no creo que se salve. Q de Haswops. Acaba muerto. Y... Y como te iba a decir. Por mucho que haya sacado ahora tres muertes. Han sacado bastante ventaja con esa fortaleza. Aunque es verdad que... Misfit tiene la de abajo muy tocadita. En cualquier pusheo puede sacarla. Aunque ahora está en inigualdad de condiciones en cuanto a la maldición. Ha recuperado muchísimo a Google con esta maniobra. Sí, además... Giza planteó una buena pelea ahí. Sobre todo la rotación del boss. Por el error que había cometido Misfit. De regalar esa muerte al principio. Y se han llevado a la fortaleza. Y aunque la suya esté muy tocada. Sigue ahí. No tienen la presión de las catapultas. A base de alargarlos. Deberían meter tanta presión por arriba. Que fuerzan a Zagara a ir a apoyar con el Nidus. También es cierto que Misfit está a punto... Bueno, le queda poquito para el 16. Un talento extra. La partida pinta bien para mí. Pero es cierto que Giz tiene todavía sus chances. Porque bueno... Visto lo visto y con una línea de catapultas. El momento que metan una buena teamfight y maten un par de ellos. Podrían intentar incluso acabar por arriba. Vamos a ver por qué Kunichan está intentando capturarlo. Y van a gastar habilidades para cortarlo. Vamos a ver por qué se muere muy bueno. Hasua recibiendo mucho daño a Darmo. Mientras tanto, rodando. Haciendo el máximo daño posible. Abilidad heroica y tal. Un silencio de nuevo. Perfecto por Kunichan. Que se está marcando una partidaza. Darmo. Que añadiendo muchísima presión. Esfixi tiene esta venta por él. Vamos a ver por qué el primero a morir puede ser BKB. Se queda sin Guerrero. Tienen que darse la vuelta. Moría también Lili. Vamos a ver por qué pueden intentar sacar algún rezagado. Llega el stun. Sobre Tazadar. Lunan que va a morir. Van a tener maldición. Hasuaus intentando matar a Esfixi. No creo que lo consiga. Ha gastado ya el dash. No había daño suficiente. Muy buena jugada aquí de Milfix. Muy buen T-Fight. Esta vez sí. Buena posición de Splendor. Y así es como debería ser. Tienes relativamente sencillitos. Sí. Por setup. Simplemente por setup. No debería haber ningún momento que Giz meta presión. Si Splendor se coloca bien. Lo que no puede ser es que. Es que las hermanas de Giz meten un silencio. Y le de a cuatro personas. Incluida Splendor. Esplendor siempre tiene que estar muy atrás. Y puede permitirse ese lujo. Porque no tienen un daño demasiado elevado. Los chicos de Giz. Entonces no tiene por qué estar curando desde el principio. Te posiciona atrás. Y fuerza. O sea que te meta el silencio a ti solo. O le mete el silencio a tus compañeros. Pero no a todos a la vez. Entonces no tiene por qué haber ningún tipo de presión. Han hecho bien ahí. Talento extra. Dos niveles por encima. Línea de catapulta. Es posible que saquen una segunda línea de catapulta ahora mismo. Y la partida está encarrilada. Vamos a ver por qué busca la iniciación. Muradín con el salto de nano. De nuevo. Cegados. Por Lili. Se tienen que retirar el Fix. Y que busca la agresión sobre Nuro. Cablehéroe. De este para escaparse. Sin problemas. Se retiran. No van a sacar una segunda línea de catapultas. No le han sacado demasiada ventaja a la maldición. Bueno, se han puesto dos niveles por encima. Eso es algo. Quiere decir que en la línea de catapultas van a pusear también por arriba. Se han quitado muchísima presión gracias a esa maldición. No han tocado la línea de top y se han quitado muchísima presión. Este intercambio de bosses creo que beneficia bastante a Misfits. Sinceramente. Eso es porque tiene una Zagara que puede moverse con el Nidus. Creo que aquí Gif podría tener un sustito. Porque ambos bosses van a core. Con la diferencia de que Nuro puede moverse rápido. A pusear un poquito con Zagara. Y luego ir a apoyar rápido. Y vemos que Gif va a intentar el cabezazo. Sí. Esto no se... No se se pone idea. Son muy propensos a hacer esto. Y no les suele salir bien casi nunca. Que es nivel... Todavía no tiene ni el nivel 16. No creo que sea buena idea. Pero bueno. Vamos a ver por qué saben los chicos de Milfix que tienen la ventaja. Pueden ir a pelear de cara. Cuidado que el boss puede rutear a alguien. Y eso sí que les puede hacer mucho daño. Darmos que recibe el rayo reductor. Se tiene que retirar la habilidad heroica de Lili. Que empieza a hacerle daño. Mientras tanto poquito a poco limpiando. La habilidad heroica también de Hasuov. Para empezar a hacer algo de daño. Zanear. Cuidadito porque ese rute es muy bueno. No me lo puedo creer. Acaban de matar a Hasuov. Esto puede ser partida para los chicos de Boly. Milfix con uno menos. Es Stun que puede hacer muchísimo daño. El boss que está a punto de caer. Vamos a ver por qué ya lo tiran. Mientras tanto Ileand sigue haciendo daño. El primero en caer es Silvanas. Me parece a mí que van a poder defender. Los chicos de Milfix tienen demasiados problemas. El Fix intentando hacer el máximo daño posible. Stun de Blumby. Stalker es el siguiente en caer. Muere también Tazadar. BKB es el único que está vivo. El boss del equipo de Milfix. Acaba la partida. Madre mía. Qué intensidad de final. Y otra vez. ¿Sabes cuál es el problema? Que las dos peleas que ha ganado Gif. Han sido dos peleas que Splendor se ha quedado por delante de los tanques. Se ha comido el silencio de Silvanas. Y se ha muerto automáticamente. O sea. Dos errores de Splendor. Que aunque parezca que. No sé. Un error de posicionamiento. Realmente no son tan visibles como que falle una habilidad heroica. Por ejemplo. Pero es que están ahí. Y son de los más graves. Un jugador de la talla de Splendor. No debería cometer esos errores. Que un poco más. Y le cuesta la partida a Misfits. Vemos caras de preocupación en Misfits. O sea. Es que no sé. Como. Bueno. Preocupación. A ver. Que no están contentos por haber ganado. Es que no han jugado bien. De hecho. O sea. Ha sido una partida que. No ha sido excesivamente complicada. No vamos a engañarnos. Pero ha habido dos momentos. Que se les ha atragantado. Ese doble boss. Bueno. El doble boss. Me refiero a la zona del top. En los dos bosses que han sacado. Los chicos de Google. El primero les ha dado un susto. Y el segundo. Hay esplendor. Tiene que tener más cuidado. No sé si van a hablar ahora. De hecho. Se retiran un par de jugadores. Es la primera partida del día. De todas maneras. Es normal tener algún fallo de este estilo. Pero. Cuidadito. Esplendor. Que. De todas maneras. El split. En general. No lo ha jugado al nivel. Que nos suele. Enseñar. No veo que esplendor. Este al mismo nivel. Que cuando ganó el mundial. De hecho. En la última lalda. Lo vimos también. Es que no. No estaba bien. Sigue siendo muy buen jugador. Pero tiene fallos de posicionamiento. Me ha pasado un poco como Bakery. Bakery. Ha sido. Un jugador. Que era un genio. Yo me acuerdo con Ucer. Ese tío. Hacía maravillas. Y últimamente. Le veo unos fallos de posición. Que a ver. Que cualquiera de nosotros. Tiene el triple fallo de posición. Que él. Y más grave. Pero en un jugador. Profesional. Y más siendo un jugador. Que ha estado. Considerado el mejor support. Ha habido fallos de posicionamiento. Bastante. Curiosos. Pero vamos. El. Splendor. Gran paquete. No sé si te acordarás. El momento en el que ayer. Es ayer. Madre mía. En el anterior split. Se nos iba por detrás. El solo con. Con real. Y nos quedamos todos. Pero ¿a dónde va? Pon un totem y se va. Claro. Ya no pudo irse. Claro. Se metía. Y era como. Gran paquete. Es normal. O sea. Que luego la gente dice. No. Es que no veis los fallos. De no. No. O sea. Eso lo damos cuenta. Pero es que es normal. Cometer ese tipo de fallos. Ahora. Choco un poco. ¿No? Siendo el mejor de algo. Tener ese tipo de fallos. Es como. Uf. Algo le tiene que estar pasando. Porque no es normal. Mal. Sí. No. La verdad. Es que no. No está demasiado fino. Y es preocupante. Lo mismo cuando vimos al Wolf Joe ayer. Que no daba ni una habilidad heroica. Con Regar y Karazin. Un super es muy importante. Es decisivo. Una buena habilidad heroica. Te cambia el. El sentido de la. De la team fight. Y necesitas que esté fino. Es que es lo único que tiene que hacer. Acertar la habilidad heroica. Ya está. Y bueno. Aquí es que. No sé. No sé. No se ha colocado bien. Pero bueno. Puede ser un fallo puntual. Ya lo veremos a lo largo del día. De hoy. Hoy vamos a ver muchas veces. Esplendor. Lo que sí es cierto. Que en su momento. Cuando jugaron la Dreamhack Suecia. Se convirtió en los mejores support. Bueno. En el mejor support de Europa. Y de los mejores del mundo. Y el nivel no es el mismo. Que el de. Que el de.